Música Asegurando que llevan más de dos meses sin que les llegue el agua potable a sus hogares, los residentes de Villaverde muestran desesperación e indignación. La situación es una situación muy fuerte, porque ustedes saben que sin agua no podemos vivir. Hace como dos meses tenemos que no nos llegar agua, y no la estamos pasando bien, no la estamos pasando bien, porque ustedes saben que sin el líquido no nos podemos mover. Y queremos que por favor que nos manden el líquido para uno poder tener. Tenemos más de seis meses pagando un servicio que no nos están dando ni un 20%. Nosotros estamos pagando y lo único que exigimos es el derecho a que nos envíen el agua, porque estamos pagando un servicio que no nos están dando ni en un 15%. Eso es lo que nosotros exigimos, no estamos exigiendo más nada. Música Música